A casi un año de estar en cautiverio, el joven Juan Sebastián Londoño fue dejado en libertad. De acuerdo con el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, la liberación se dio este martes y según la información entregada por el Ejército y la Policía Nacional, la entrega se dio en el sur del Catatumbo. Este caso de secuestro se registró en mayo de 2021, cuando Juan Sebastián Londoño se encontraba en un restaurante del municipio de Aguachica, en compañía de su novia. En ese momento, fue abordado por hombres que se hicieron pasar por agentes del caula de la Policía Nacional y lo condujeron hasta una camioneta hasta llevárselo con rumbo desconocido. Las autoridades del Cesar no han entregado detalles de cómo fue el proceso de rescate, si hubo o no pago de recompensa, ya que la Administración Departamental había ofrecido 50 millones de pesos por información del paradero de este joven. Tampoco se conoce qué grupo delincuencial lo tenía. Frente a esto, Eduardo Esquivel sostuvo que realizarán una reunión con la Fuerza Pública para indagar al respecto. Refirió que Juan Sebastián Londoño se encuentra en buenas condiciones de salud y está junto a sus familiares. Tenemos entendido por la información que nos ha entregado el Ejército y la Policía Nacional que ha sido liberado en el sur del Catatumbo. El personero del municipio ha sido la persona escogida para lograr la entrega del joven retenido. Por información preliminar, fue liberado por parte de los captores. A pocas semanas del secuestro, desde la gobernación se habían ofrecido 50 millones de pesos por información sobre el paradero del hombre. Quienes lo secuestraron se habían hecho pasar como uniformados del gaula y le llegaron cuando almorzaba en un establecimiento del municipio de Aguachica junto a su novia. Como gobierno estamos complacidos por este regreso. Son comerciantes trabajadores que han hecho lo que tienen con base en el esfuerzo laboral sin grandes recursos. Sobre la salud del joven, en horas de la mañana se le estaban practicando algunos exámenes cuyos resultados fueron satisfactorios. Se encuentra en perfecto estado de salud.